Ok, aquí tenemos la pregunta 7 y 8, examen de emisión UNI, año 2008, batería A. Ok, acá tenemos, dice el problema, un camión sale de una finca y tiene que entregar naranjas en la ciudad. Si viaja a 60 km por hora, llega a la ciudad a las 7 y media. Y si viaja a 40 km por hora, llega a la ciudad a las 8 y media. ¿A qué hora sale de la finca? Ok. ¿A qué hora sale de la finca? Entonces, sale a las 5 y media, ¿verdad? Ya lo calculé, entonces vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. Recordemos que tenemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos velocidad, ¿verdad? La velocidad la tenemos, el tiempo no lo tenemos. Pero sabemos que la distancia es la misma. Entonces, necesitamos buscar es el tiempo para poder restar la hora. Entonces, tenemos dos velocidades, ¿verdad? La primera dice que es 60 km por hora. Entonces, distancia del, pongámosle de la velocidad 1 va a ser igual a 60 km por hora por el tiempo. Porque el tiempo no lo saben. Ahora, la distancia 2 de la velocidad 2, que es 40 km por hora, sería 40 km por hora por tiempo. Ahora, si nos dice que el camión va de la finca a la ciudad a entregar, que si va a una velocidad llega a una hora y si va a otra velocidad llega a otra hora. Pero estamos hablando que es la misma distancia. Entonces, en este caso, lo que hacemos es como D1 y D2 son iguales. Entonces, yo lo que pongo es que 60 km por hora. La T va a ser igual a 40 km por hora del tiempo, ¿verdad? Del tiempo 2, que no sé exactamente cuánto es. Entonces, el tiempo 1, si a la velocidad 1 llega a las 7 y media y el tiempo 2 llega a las 8 y media. Entonces, yo lo igualo acá, ¿verdad? Pero el tiempo 1, llamémosle X, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto es. Entonces, 60 km por hora, X. Y el tiempo 2, como en el primero llega a las 7 y media y en el segundo llega a las 8 y media, entonces llega una hora más tarde. Entonces, el tiempo 2 le podemos llamar X más 1, ¿verdad? Porque llega una hora más tarde. O sea, es el mismo tiempo, solo que una hora después. Entonces, X más 1. Entonces, aquí ya tenemos una variable. Vamos a hacerlo por acá, vamos a... Yo no voy a estar escribiendo ahora el km por hora para hacer el ejercicio, ¿verdad? Entonces, sería 60X es igual a 40 por X, 40X. Y 40 por 1 es 40, más 40. Este 40X pasa al otro lado a restar. Y tenemos que 60X menos 40X igual a 40. 60 menos 40 es 20. 20X igual a 40. El X lo pasamos a dividir y nos queda el 20, disculpe, y nos queda que X es 40 entre 20, que es 2. Entonces, el tiempo que se tarda es... X es 2 horas. En el caso del segundo tiempo serían 3 horas. Ahora, si el resto de las 7 y media, el resto de 2 horas, la pregunta es... ¿A qué hora llega la ciudad... ¿A qué hora sale de la finca el camión? Esa es la pregunta. Entonces, si aquí es 2 horas, que es el tiempo de la velocidad 1, que son los 60 km por hora que tengo aquí. Entonces, yo le resto las 7 y media, que es el tiempo más rápido, más temprano, que es el de la velocidad más rápida. Le resto 2 horas. Entonces, me va a dar 5 y media de la mañana, que es la respuesta, la verdad, que tengo que era el inciso D. O, si yo le sumo una hora, le resto al de las 8 y media, le resto 3 horas. Entonces, me va a dar 5 y media de la mañana. Entonces, X es igual a 2, y la hora de salida es las 5 y 30 am. ¿Ok? Hacemos otro ejercicio. Este es completamente diferente. Este vamos con gráficas acá. Dice, ¿cuáles de las siguientes relaciones no representan una función real de variable real? Recontemos que para que una función o una ecuación sea función, es para un valor de X, hay un valor de X, hay un único valor de Y. Entonces, aquí tenemos 5 opciones. En el caso de la primera, la C es la respuesta, la que está en rojo. Vamos a ver por qué. Aquí hice dos ecuaciones porque le puedo graficar las 4 para que veamos que las demás sí son funciones. Bueno, en el caso de XY para toda X al cubo igual a Y, esta sería una función del tipo este por acá. Sería algo así. Esa para toda X al cubo igual a Y. En el caso de X igual a Y, esa es bien sencilla, voy a tomar la regla por acá, para graficar, esa es algo así. X igual a Y. Entonces, si se fijan, en esta primera, para cada valor de X hay un valor de Y. Aquí hay un valor de X, aquí hay un valor de Y, aquí hay un valor de Y, aquí hay un valor de Y. Recordemos que esto sigue, o sea, nunca va a ser una recta aquí, pues, perpendicular a X, sino que se aproxima poco a poco, pero nunca toca. Y para esta de X igual a Y, pues, claro que cada valor de X tiene un valor de Y solamente, ¿verdad? Y así. Ahora, en el caso de X igual a menos Y, si yo multiplico por menos 1, Y igual a menos X. Pendiente negativo, entonces, en este caso sería algo así. Sería algo así, en este caso, esta sí es función, ¿verdad? Porque para cada valor de X hay un valor de Y, y así sucesivamente. En el caso de... Ya vimos esta, ya vimos X igual a Y, X igual a menos Y. Ok, en el caso de... La primera de X, X a la 3 igual a Y. Esta es X igual a Y a la 3. El caso de esta es similar a esta, solo que de otra forma. Sino que sería algo así. De esta forma, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que estas 4 de ahorita, sí son función. Ahora veamos la de la respuesta. Que es, recordemos que si Y es igual a X cuadrado, esto es una parábola que sería de esta forma. ¿Va? La parábola aquí sería así. Pero, cuando es la que tenemos, que es X igual a Y al cuadrado, entonces, es una parábola que abriría de esta forma para acá. Entonces, si se fijan, esta no sería función. ¿Por qué? Porque para cada valor de X yo tengo dos valores Y. Uno por acá y uno por acá. Entonces, no es función. Entonces, ¿cuál de las siguientes relaciones no representa una función real de variable real? Sería esta que tenemos acá en Rho. Y igual a Y al cuadrado, que esta es la gráfica. Recordemos, les recomiendo practicar los tipos de gráfica que hay, la del logaritmo, etc., etc. para que no tengan problemas en este tipo de preguntas. Muchas gracias.